Ya en el autocontrol día 18 consejos y advertencias finales en el día de hoy vamos a darte unos tips adicionales para seguir con tu proceso de desarrollar el autocontrol recuerda que este es un proceso largo que requiere de disciplina así que no te rindas y sigue adelante con tu proceso consejos no lograrán los cambios instantáneamente así que ten paciencia y mantén la calma esto requiere de disciplina y de mucha paciencia no te olvides de dormir bien hacerlo te mantendrá saludable y mentalmente en forma y te proporcionará un descanso del estrés de pensar en tu comportamiento es importante que no te castigues por cometer errores las personas no son perfectas y todos cometemos errores advertencias reconoce los momentos en que los amigos o seres queridos te alientan a participar en comportamientos destructivos en ocasiones nos dejamos llevar hacia malos hábitos por las personas que nos rodean y es importante dar un paso atrás y saber cuándo decir no si insisten pregúntales saben que esto me hace daño y observa si su comportamiento mejora no te dejes llevar por el deseo de obtener el control por ejemplo no es saludable dejar de comer no permitas que el autocontrol se convierta en otra adicción te deseamos el mayor éxito en este proceso de conseguir autocontrol no te rindas eres completamente capaz de cambiar tu vida